El gremado del estadio Antonio Roldán Betancur y la cancha sintética recibieron los deportistas más experimentados del fútbol del municipio. Los combinados salieron a la cancha, rodó la pelota y se dio la apertura al torneo que le da la oportunidad a los adultos mayores de practicar el deporte. Que nos dan oportunidad a los veteranos y se juega muy bueno y pasamos unas tardes muy agradables inclusive con la familia, vienen todos a mirarnos y es importante que nos tengan en cuenta, que nos tengan más apoyo, pues ya tenemos una cancha sintética muy buena, entonces necesitamos que nos colaboren más, más motivaciones, pero vamos bien. Entre tiros libres, saque de banda, tiros de esquina, goles y jugadas que no se esperaban, se llevó a cabo esta jornada que va más allá de la competencia. Es un espacio para que los jugadores mayores dejen plasmada su experiencia y alegría. Vemos la importancia de este torneo porque nosotros ya no estamos para jugar con las personas jóvenes, invitamos a todos los viejitos como nosotros ya que no cabemos en el torneo de los jóvenes para que disfrutemos de las tardes de los miércoles acá en estos escenarios tan hermosos que tenemos en el municipio de Urraba. Me parece que el legado que les dejamos a los jóvenes hoy en día es la sana recreación, de pronto muchos nos habrán visto y hoy en día el legado de nosotros es que dejarles algo productivo, no dejarlos a ellos al margen, sino dejarles una buena enseñanza. La sana invitación, esto es en familia, para todas las familias, los niños, la sana recreación es en familia, todos. En conclusión, los jugadores de más edad son los que más aprovechan este torneo, no solo porque hacen deporte, sino también enseñan a los más jóvenes todo lo experimentado en su vida deportiva. A toda la comunidad se invita para que disfruten de estos partidos que son entretenidos.